Mi gente preciosa, bonita, miren, mi yerno con mi hija me trajeron elotes y vamos a ver qué hacemos de estos elotes, si tortitas o atol. Vamos a ver, miren qué rico elote, grandote, miren. Vamos a ver qué hacemos, miren, aquí tenemos otro saco abajo y tenemos aquí más elotes. Miren, mi gente preciosa, ya destucé el maíz. Bueno, nosotros sí le decimos allá, ¿me entiendes? Ya le quitamos la tusa, ya lo tenemos bien heladito, bien destusadito, le quité todo el pelito. Vamos a rasparlo. Y aquí tengo, cocinando, los elotes. Miren qué precioso, qué bonitos los elotes. Van a quedar estos elotes muy riquísimos, mi gente preciosa, espero que les guste este video. Miren, mi gente preciosa, ya está de granado el maíz. Ya vamos a ver, porque está muy tiernito, ¿me entiendes? Y gracias, le doy gracias a mi vierna y a mi hija, que me trajo estos ricos elotes. Dios me les paga y Dios me les multiplica. Miren, mi gente preciosa, así quedó. Aquí está quedando el maquinito, ya está coladito, ya lleva la leche, canela no tengo, no le voy a poner. Ya la leche ya la tiene, azúcar. Hay que estarlo moviendo, porque si no se pega. Y si no, se pega y se huma. Están moviendo y va, y va, hasta que se cocine, se deja de mover. No se va a hacer las, las arepitas, las arepas de, de maynuevo, de maíz, de maynuevo, de elotes. No se va a hacer, porque está muy tiernito el maíz. Solo se va a hacer el atolito. Y tenemos los elotes aquí, que se han cocinado. Ahorita los bajé para cocinar el atol. Miren, mi gente preciosa, así quedó el rico atol, muy deliciosísimo, miren. Miren, miren, qué ricura. Quedó bien rico, no quedó espeso, nada, regular. Miren, cómo quedó. Así quedó el rico atol. Y espero que les guste, mi gente preciosa. Espero, mi gente, que les guste este video. Miren, mi gente preciosa, así quedó el rico atol. Dios que me los bendiga a cada uno de ustedes, mi gente preciosa. Este atol quedó riquísimo. Mi gente, hasta aquí llega el video. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Adiós. Buenas. Buenos días, mi gente preciosa. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido, mi gente? Espero que estén bien. A la vez sus queridas familias. Mi gente preciosa. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mi gente preciosa. Mira, aquí estoy haciendo unas tortitas de maíz. De maíz, de elote. De maíz, de elote. Mire que ricas. Mire que ricas. Aquí ya tenemos las tortitas. Y aquí estamos cocinando. Cocinándolas, mi gente preciosa. Esto está quedando bien riquísimo. Pero mi gente preciosa que se suscriben. Compártelo en video. Mi gente preciosa. A cada uno de sus familiares. Amigos. Mi gente preciosa. Dios me los bendiga. Mire, mi gente preciosa. Qué riquera está quedando estas tortitas de maíz. Qué riquera, mi gente preciosa. Qué riquera, mi gente preciosa. Qué riquera, mi gente preciosa. Miren, mi gente preciosa. Ya están las tortitas de elote de maíz. Miren, mi gente. Acompañando con un pedazo de queso. Y una taza de leche. No tengo mantequilla. Miren. Y va a ser una tomatada de... Una tomatada de... Bueno, así estoy acompañando las tortitas de maíz. De elote. De maíz. Miren. Con un pedazo de queso. Una taza de leche. Y tal vez de otro ratito hago una taza. Hago... Perdón. Hago una... Un cafecito. Para... Comer estas tortitas tan deliciosísimas. Muy riquísimas. Mi gente preciosa. Espero que les guste. Esta sabrosura, mi gente. Miren, mi gente. Mi gente preciosa. Ay, disculpe que no... Esta lengua que tengo como que... Me interrumpe. Mi gente preciosa. Mira, así quedó las tortitas. Y espero que comparten los videos, mi gente. Y... Y nos vemos hasta el próximo video. Dios me los bendiga y me les ayude. Comparten los videos, mi gente preciosa. Comparten los videos a cada uno de sus amistades familiares. Toquen la campanita para que miren los videos, mi gente preciosa. Los amo mucho. Los amo en mi corazón, mi gente. Usted es mi familia. Precioso. Y hasta aquí llegó el video, mi gente preciosa. Y espero que les guste. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.